Y bueno, soy Johnny y bienvenidos a un video más de ChovitzR y hoy sí que sí, hoy sí estamos grabando normal, eh, y nada, como se dieron cuenta tenemos un equipazo legendario contra un gimnasio, a ver, no es el mejor equipo para pelear este gimnasio, por más legendario que sea, este, las debilidades y esas cosas y resistencias y demás todavía aplica, sin mencionar el hecho que hay un Snorlax y un Blizzy, así que la, es posible que no pasemos tal vez de este primer Snorlax, es posible, existe una posibilidad fuerte de eso, en fin, lo que sí es, Así que quería era intentar y ver cómo funcionan, usarlos para atacar, ya, porque sí que he usado a Articuno para atacar a Lugia, por ejemplo, pero no he, no he usado a Lugia, no he usado a Lugia, no he usado a Moltres, obviamente, lo tenemos hace, de hace poquito, así que nada, quería tener un equipo legendario para batallar contra un gimnasio, no voy a vencer el gimnasio al 100%, o sea, bajarlo del todo, porque claramente sería muchas veces que hay que revivirlos y volver a atacar y da, 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 porque no le hacemos daño tan rápido ni tan efectivamente como podría, como sí que podría ser. Así que nada, es solo para que lo sepan, pero, pero al fin de cuentas, vean todo lo que le bajó Lugia a este Snorlax, que nada mal, nada mal, ahora vamos con a full Articuno, que Articuno debería poder vencerlo, la verdad, oh, eso fue un poco raro, creo que le saltó ahí un poco lo de la vida, pero da igual. Ok, sigamos, Vaporeon Articuno, esto es una pareja un poco difícil, la verdad, es lo que les digo, no son los mejores en este, para contrarrestar contra lo que estamos peleando ahorita, porque nadie tiene realmente debilidad psíquica en general, y sí que hay alguien que es débil a hielo y a fuego, pero solo es, creo que hay un Executor y hay un Execute, si no me equivoco. Hay un Execute de como 200 de CP, que bueno, 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 a ver, en fin, bueno, le estamos haciendo bastante daño, a pesar de que, bueno, igual tenemos un poquitín menos de PC, pero, pero mal no vamos, mal no vamos, a pesar de todo. Estamos logrando vencer ya dos de tres, eh, dos de tres, es lo que estoy diciendo, ya bueno, estamos ya logrando vencer dos, dos Pokémon con dos de los míos, que no está mal, probablemente él nos vaya a ganar antes de que nosotros a él, pero, pero, pero nada mal no, vamos, carga, 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 ataque de carga, matelo, LOL, dos con dos, bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, esto va bonito, va bonito, ok, Garados va a ser un problema. Ah, no, 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 mentira, él es Volador, ese no lo había tenido en cuenta, así que mi otro Articuno, o bueno, o este, no sé qué tanto vaya a serle, pero, mi otro Articuno debería de poder dañarlo suficiente, así que vamos con, con Articuno, mejor, porque bueno, Moltres obviamente, quién sabe qué ataques tenga este Garados, así que, igual, Hielo contra Volador, ahí sí que tenemos ventaja, vean, vean lo que le estamos bajando, vean la diferencia ahora que sí que tenemos ventaja, y vean que a pesar de todo, porque hay mucha gente que tiene esta cosa en la cabeza, que cree que porque tiene un Pokémon con PC menor, ya quiere decir que está todo mal, no, vean que yo tengo 1600, y él tiene 2700, y vean que casi lo matamos, realmente quedó vivo, es porque, es porque, bueno, me logró pegar un golpe y yo no lo esquivé, pero, pero, francamente, sí que lo hubiéramos podido matar si hubiera esquivado bien, ahora sí, aquí viene el problema, aquí viene el problema, Moltres contra Garados, le, uh, le hicimos un daño muy fuerte con el ataque, nada, 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 nada mal, Chaito no, uy, Hidrobomba, eso además, espero que no me lo haya pegado, espero que no me lo haya pegado, oh, por Dios, ahora sí, esta es la mamá de los tomates, además que es de una entrenadora, que felicidades, nivel 39, que estoy seguro que llevará un buen tiempo intentando pasar hasta 40, pero, por Dios, 7, ¿cuántos eran 7 millones lo que se necesitaba para pasar a nivel 40? Ya no me acuerdo, hace un tiempo les dije a ustedes la cifra, son muchos millones, son, son muchos, 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 demasiados millones, probablemente, le estamos haciendo daño, ojo, a ver, yo, yo creí que iba a ser una típica cosa que nada más se ve un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y que virtualmente no sube nada, pero, pero no, bastante terrible, no, bastante terrible, hay que ser positivos, chicos, hay que ser positivos, ok, viene Moltres número 2, tenemos 3 Moltres, 3 Moltres, porque son más fuertes que los otros Articunos, así que es decir, poner 3 Moltres, 2 Articunos y un Lugia, esa es mi, la lógica que aplique aquí, contra este Blizzy, bueno, ojo, que reitero, Blizzy le queda la mitad de la vida, Dios mío, será, no sé si lo vayamos a lograr contra Blizzy, la verdad, y vean el tiempo, además, 50 segundos, vamos como un poco más de la mitad, esto es como pelear contra una incursión, vamos por un poco más de la mitad de la vida, y vamos un poquito más de la mitad del tiempo, un poco más de la mitad del tiempo también, pero ya estamos por llegar a un cuarto de la vida que le queda, ¡ah! Dios, uy, no nos queda nada, nos queda, nos queda otro Moltres, ¿no? Estoy, estoy súper, sí, 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 ya, Dios mío, Dios mío, friqueé por un segundo fuertemente, ok, este Moltres, yo creo que sí que debería ganar, más que nada con el ataque cargado, 19 segundos, Dios, le ganaremos a Bolizzy, dale, 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 ataque cargado, no, dale que un poquito, ¡ah! por Dios, vamos, 10 segundos, sí, yo creo que sí logramos, sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, por Dios, ¡uh! Eh, bien, ahora sí, aquí vienen las debilidades, vienen Exeggutor y Execute, como les dije, el Execute es de PC200, así que no nos importa, y Exeggutor creo que, creo que no les debería causar problema, más porque nos queda bastante vida, ¡uh! sí, claro, esto, esto, está, esto, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, me parece increíble que lo hayamos logrado al final, me parece increíble que lo hayamos logrado al final, no lo voy a negar, pero bueno, ahí está, y ahora viene el más fuerte de todo este gimnasio, el jefe de todos los jefes, pero bueno, esto ya que lo vamos a hacer rápido, me voy despidiendo de una vez, si les ha gustado el video, déjenle su like, si quieren ver más batallas legendarias, cuando tengamos a Zapdos, o cuando, bueno, tal vez a Hobo en algún futuro, pero cuando tengamos a Zapdos, podemos hacer otra de estos, para tener un equipo más variadito, déjenle su like, pónganme abajo cuál es su Pokémon legendario que ha salido hasta ahora, también contemos a Zapdos, ¿cuál es su legendario favorito entre estos? Y nada, nos vemos muy pronto con más, con esta Pokémon parada, y en el próximo video, ¡adiós! ¡Gracias!